¿Qué tal amigos de HolaXSRT? Muy buenos días, estamos en esta ocasión aquí en Expo Guadalajara Estamos transmitiendo en vivo lo que es el inicio de Expo Autoestreno Donde diferentes marcas de la industria automotriz Vienen listos todos sus modelos para mostrarlos a los clientes A toda la gente que viene a conocer diferentes modelos de las diferentes marcas Pues van a poderlos conocer de viva voz Va a haber lanzamientos este fin de semana Ahí está la banda de Ford Ahí con nosotros Estoy preguntando por Jonathan Ahí está Pues va a tener bien Ya listos para hacer las mejores ventas Las mejores ventas como siempre demostrando Ford calidad y precio Estoy preguntando Jonathan Everest Ahí está Jonathan Ahí está la gente de Ford lista para atenderlos También estamos viendo aquí a la banda de Nissan Ahí está la gente de Nissan Están pues ya listos también para mostrarles todos los autos que van a tener De este lado también otras marcas que pueden ustedes encontrar con diferentes accesorios Autopartes Y bueno, algo que nos llama mucho la atención Y como siempre lo decimos Vean nomás El gran equipo de Kia Que está ya listo para atenderlos a todos los que están dispuestos a venir Este día aquí a Expo Autoestreno Con la gente de Kia Vean nomás Totalmente un batallón listo para atenderlos Con todos sus modelos Y pues aquí saludando a todos Y mostrándoles un poquito de todo lo que va a acontecer este fin de semana Mi buen Juanma, aquí andamos Aquí andamos chambeándole desde temprano Mi buen Flaco Villa También saludos Cómo no Y bueno, ahí está la banda de Nissan Ahí está la gente de Nissan La gente de Suzuki Ahí está la gente de Suzuki También listos para atender a todos los clientes Ya listos para que se vengan aquí a la Expo Guadalajara Todos los modelos Si ustedes van a una agencia de Guadalajara No va a haber ningún vendedor Hoy están aquí todos Ahí está Se trajeron a toda la banda para que puedan atenderlos como se debe Ahí está la gente de Suzuki Y bueno, de este lado Ahí está la gente de Mazda también Ya alistándose Y de este lado Pues más marcas Como la marca Hack La gente de Chevrolet Que tiene un stand Muy proporcionado también Y todos los agentes de venta Listos Como todas las agencias Para Pues atender Ahí está la banda de Chevrolet ¿Cómo ves mi Abraham? No, espectacular La verdad es que esta Expo Nos da muchas opciones Hay los mejores vehículos Las mejores agencias Las mejores marcas Por supuesto Y la verdad es que vengan Se van a dar una vuelta Y lo platicamos hace ratito Gabriel y yo No te cansas Ves carros Y está muy bien distribuido Todo Todo lo que es esta Expo Auto Estrena Así es Como bien lo dijo el buen Abraham Está muy bien distribuido Todo la onda De las diferentes marcas Cada quien tiene su espacio Para atenderlos Todas las dudas que tengan Vengan Súbanse a los autos Hasta la pregunta más recóndita La puedes hacer No hay ningún problema Aquí te van a atender Todas las marcas Todos los agentes de venta Y por este lado Mando más saludos Al buen Juanra Herrera Campos Échale Abraham Jesús Dice saludos Uriel De parte de Corsa Sin Reglas Saludos Ahí está Saludos a la gente Que está viendo esta transmisión En este momento Y si tienen la oportunidad El fin de semana De venirse para acá Pues ahí está Aquí lo vamos a mostrar Este es el stand de Subaru Ahí está Allá está Volkswagen Aquí estamos viendo El stand de Subaru Donde te muestran Diferentes autos Tipo rally Como los que ya conocen ustedes También pues las SUV Que tienen listas ya Para toda la familia Y bueno Acá está el stand de Honda 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 Con autos Espectaculares Una marca muy gustada Y estamos viendo Que ellos ya están Chambeando Mucha gente Pues ya está Aquí Llegando a preguntar Acerca del City Acerca del Civic Está reno Y bueno Acá está la marca Renault Los Renault También ya están listos Para Mostrar Sus diferentes unidades Y bueno El pabellón De motocicletas Que ustedes pueden ver Ya están a punto De Terminarse De montar Es la gente La gente de Yamaha La gente de Motorrad La gente de Suzuki Motos Guadalajara Patrocinador de All Access Estampida Con Harley Davidson Que el día de hoy Va a tener un evento Ahí en Lázaro Cárdenas Ducati Y que más Vamos a ir a un pabellón Muy especial Que les queremos mostrar Para toda la gente Es un pabellón Como Se le puede decir Como exótico Pero Que tiene Diferentes marcas Exóticas Que ustedes pueden encontrar Aquí en la ciudad de Guadalajara La gente de Uber También ofreciendo Los diferentes modelos Para que Puedan ingresar Y bueno Chequenle nomás La gente de Autología Con Solo Autos Guadalajara Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Y ellos también Saludos Primo ¿Cómo andas? Muy bien ¿Cómo están Chicuelos? ¿Qué pasa Primo? Pues aquí gusto saludar A la gente de Solo Autos Autología Saludos a todos Vengan Hay regalitos Vamos a venir a regalarles acá Contesta en una encuesta Y listo Le damos un regalito ¿Qué te parece Si lo hacemos mi Abraham? A ver Vamos a ver Ya lo ponemos aquí Dale, dale, dale Todo bien Dale, Abraham Pero Kenia primero Tiene que ayudarte ahí A ver Ahí está Kenia te va a ayudar En este momento Abraham Para que vengan y visiten El stand de Solo Autos.mx Si la pantalla está bien Le das un regalo Ya está Dale, ve Están bien bonitas Las que? Están bonitas Eso, échale, échale Vamos a ver si es cierto Ah, que tengo que ponerme El correo Se me está engañando Esta señorita Invitar a todos Para que vayan Si en vivo Estamos en el 105.9 FM ¿A qué hora? Ya ahorita Estamos transmitiendo Señores Pues ya están transmitiendo En vivo también Para que escuchen A la gente de Autología Que ya está transmitiendo Totalmente en vivo Para que se vayan ahí A escucharnos Y nosotros Por lo tanto Pues seguimos aquí En Expo Autoestreno Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va El buen Abraham Si Es de motos Y suki motos Aquí está Siguiente Es Promociones Excelente Es la mejor Así que Es un kumatum Guadalajara ¿Y ya? ¿Terminamos? Si ¿O no me da la Ah, lo tengo que enumerar Ah, lo tengo que enumerar Ah, ok Dos Dos Tres ¿Y así? Bueno, ya ves Vamos ¿Qué? ¿Vamos mejorando? ¿Sí? Sí, claro De acuerdo Todo bien Así es con las escuetas En las escuetas Que están Todo bien Mira Ah, nos ganamos Unas libretitas Ahí está, mira Este es el regalo De Solo Autos Muchas gracias Vengan y visiten A Kenia Ella los va a estar Asesorando aquí Para que hagan Hacen cuentas Aquí con la gente De Autología Muchas gracias Ahí está Saludos Saludos Gusto verlos muchachos Gustazo Ahí estamos Nos continuamos Señores Ahí estamos Nos continuamos Señores Aquí en Expo Autoestreno Digo Ustedes saben Que nosotros No somos especialistas En la industria Automotriz Nosotros somos Más sonda De autos modificados Carreras Arrancones Un poquito más El deporte motor Pero No está de más Mostrarles Todos los Ejemplos Y las opciones Que ustedes tienen Para poder Elegir las mejores Marcas En esta ocasión Aquí está Este pabellón De Car Week History Que Megacable Está poniendo Para todos ustedes Donde estamos Viendo A diferentes Autos Que están En exhibición Para que puedan Venir con su familia A tomarse Las imágenes Ahí Como lo estamos Viendo en este momento Ahí los chavitos Disfrutando De los autos Exóticos Ahí estamos Viendo McLaren Estamos viendo Mercedes Estamos viendo Ferraris Y bueno Más modelos Que pueden Encontrar La gente De Hyundai Aquí también Está presente Con diferentes Opciones Ahí está la gente De Hyundai Saludando Y en este pabellón De autos Exóticos Pues pueden ver Ahí a la gente De BMW La gente de Mini Ahí está La banda de Mini Y de este lado Pues estamos viendo A la gente De Infiniti A la gente De Acura Con la QX60 La puedes venir A conocer La gente De GMC También Aquí está Con diferentes Opciones Entonces están Déjenme decirles Que me llama Mucho la atención Porque son Están Llamativos Son Están muy padres Sí Dígame usted No lo encuentro El pinche programa Aquí estamos Totalmente en vivo Pinche programa Qué locos Esos güeyes Del programa Hola Aquí en mi buena Abraham Ahorita le voy a pasar Todos los datos ¿Cómo está su nombre? Víctor Nos vemos ¿Cómo está su nombre? Muy bien Muy bien Qué gusto Saludarlo Yo tenía En el programa Pero ahora lo quitaron En los sábados ¿No? Sí Ahora estamos Los lunes A las 9 de la noche ¿En qué canal? Ahí en Portitv Ahorita le van a pasar Todos los datos El buen Abraham Y cómo ha estado ¿Qué le parece la expo? A todas Tus programas Son a todas Siempre los ando buscando Muy bonitos Muy bonitos Muy bonitos Todos los programas Que hacen las motos Y todo Con tu compañera Qué bonitos programas Muy bonitos Los felicito Muchas gracias ¿Dónde tiene usted Su aplicación de Facebook En su teléfono? Ahí está El buen Abraham Atendiendo al público De Hola Muchas gracias Muchas gracias Un gusto saludarlo Hasta luego Y bueno nosotros Aquí Ahí está El Abraham Tiene la mochila Ahí Ahí les Estoy echando yo Al buen Abraham A la gente Para que los pueda atender Vamos a platicar acá ¿Qué onda? Buenos días ¿Cómo están? ¿Todo bien? Iniciando con el pie derecho Eso Muy bien Y bueno Aquí estamos viendo Autos De La gente De Corvette Que trae los nuevos modelos Que ustedes pueden venir a conocer De viva voz Ahorita vamos a platicar Con el buen Noé Que es el encargado De atenderte Ahí en la agencia Que está en periférico Y acueducto Vean nomás Estos nuevos botes Estamos viendo por aquí Ahí está ZL1 Aquí tienen dos modelos El azul y el blanco Pero tienen más colores Tienen más Más banda La gente de Volvo También aquí presente Ahí está Saludos muchachos Para que vengan a conocer Las diferentes camionetas Que tienen Y ustedes se pueden subir A los autos Sin problemas Y nada Y vamos a platicar Con un buen Noé Que está aquí con nosotros ¿Cómo estás Noé? ¿Cómo estás amigo? Bienvenido ¿Y tú? Vamos transmitiendo en vivo Para HolaXRT Y pues invitar a la gente A que se venga A la Expo Auto Estreno Vénganse Creo que es el año Que hemos visto Mejor montado Todas las marcas Tienen un montón De producción Hay mucho exótico Hay mucho coche premium Entonces se los recomiendo Vénganse a visitarlos Te trajiste dos modelos Ahí de Corvette Nos trajimos ZR1 Reciéndose empacadito Desde hace un par de meses Pero también no es coche Todavía tan normal Y ZL1 convertible Que es el único del país Vénganse a conocerlos Invítalos a que te visiten También a la agencia Vénganse Estamos en Periférico Poniente 2001 Casi espaldas de Puerta de Hierro O casi esquina Juan Palomar Por favor Los esperamos Saludos Minoé Saludos Ahí está Gusto saludarlos Y de este lado ¿Tu nombre cuál es? Salvador Méndez Oye Salvador Pues también gusto saludarte Vi que ahí en el pabellón exótico Ahí vienen algunos modelos Así es Si trajimos dos Ferraris Este bueno Viene todavía en McLaren Y pues vale la pena Que se den una vuelta Para que te vengas Todos los productos ¿Qué Ferrari Van a poder encontrar? Tenemos el 82 Super Pass Y trajimos un GTC 4 Luso Turbo ¿De dónde lo traen? Vienen de la Ciudad de México Pero alguna agencia Ah Ferrari Guadalajara Ah Ferrari Guadalajara La que está ahí en Puerta de Hierro Así es Ah pues invítalos Para que también Estamos en Boulevard Puerta de Hierro 5278 Y pues ahí los esperamos Para que conozcan Todos los modelos Gusto saludarte Chava Ahí estamos Y bueno señores Nosotros aquí Vamos a A retirarnos Nosotros vamos a continuar Eh Haciendo Pues Lo que es la cobertura De Suzuki Motos Guadalajara Donde van a estar Pues atendiendo A sus clientes Y ya les quisimos dar Pues un panorama De lo que Este día Aquí en Expo Guadalajara Mi buen Víctor Ahí estamos Gracias Víctor Y lo que aquí en Expo Guadalajara Se vive En Expo Auto Estreno No se pierdan la oportunidad De venir A disfrutarla De conocer los diferentes modelos Toda la banda Ya se está subiendo Los autos Ya está conociendo Todas las marcas Los agentes de venta Te van a atender muy bien Soy Uriel Calderón Hola XRT Presente Siempre en los mejores eventos Y por último Pues saludar A la gente Que está dejando Aquí Sus saluditos Que son muchísima gente Espérenme poquito Espérenme poquito Gracias por estarse comunicando Aquí a Hola XRT Dice por acá Carlos Fernández A darle duro Claro que sí Carlitos Un saludo José Ignacio González Dice Cuánto cobran la entrada O es gratis Uriel Tiene un costo Tiene un costo Pero vale la pena La verdad es que vengan Ahí está la taquilla afuera Pero van a tener la oportunidad De conocer todos los autos De este lado Enrique Ponce Salud mi Uriel y Abraham Desde el campo de los De las hostilidades deportivas Ahí está Raúl Fernández ¿Dónde están los Corvette? Ya se los mostré ahorita César Romo ¿Cuánto cobran la entrada Uriel? En este momento Nosotros les vamos a decir Cuánto es la entrada De esta exposición Ahorita vamos a A preguntar Para Darles el dato exacto Porque llegamos directamente A chambear Y Ahorita les vamos a dar el dato ahí El buen Abraham Va a preguntar Chéquenle Ahí está Casi ni se la dificulta El buen Abraham 25 pesos 25 pesos Promoción especial Holaccess RT Para toda la gente Señores 25 pesos Es lo que van a pagar Para poder ingresar aquí A la Expo Autoestreno ¿Sabes? Nosotros Ya les dimos un paseo Por toda la Expo Autoestreno Holaccess RT Marcando el camino 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 Marcando el camino